Hola a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la décima edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID, que hacemos junto con Lola Probaño Gómez, Camila Mercado y, quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar hablando con María Emilia de la Iglesia. María Emilia es directora teatral, actriz, profesora, dramaturga y licenciada en comunicación social. Es una de las fundadoras de la Cooperativa La Comunitaria, organización cultural y social del partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires. Y también esta organización es parte del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. La historia de La Comunitaria es bien larga, tiene mucha trayectoria. Comenzó en el año 2006 con el surgimiento del Teatro Popular de San Sinena y de González Moreno. Siguió con la constitución en el 2009 de un teatro comunitario que nucleaba ya unos 200 vecinos y vecinas pertenecientes a seis pueblos del partido de Rivadavia. En el 2011 nace la Cooperativa La Comunitaria como una institución y sus acciones comunitarios están atravesadas por dos grandes ejes, la cultura comunitaria y la economía popular. La Comunitaria hace teatro comunitario pero también lleva adelante diversas actividades artísticas y sociales como talleres de oficio, producción rural agroecológica, comedores y merenderos, acciones solidarias y talleres artísticos que se desarrollan en sus 14 sedes, las que están distribuidas entre las provincias de Buenos Aires y La Paz. Bueno, luego de esta extensa presentación, bienvenida Emi, es un gusto tenerte en este ciclo, gracias por participar. Hola, ¿cómo les va? Hola María Emilia, bienvenida, es un gusto tenerte acá con nosotras. Te quiero hacer la pregunta, te queremos preguntar sobre cómo están manejando ahora con los varios espacios con que las diversas seres cuentan. ¿Cómo ha sido gestionarlos en este contexto? Bueno, a todos nos ha modificado muchísimo este contexto de pandemia. En el caso de la Comunitaria, todo el primer tiempo nosotros acá en el distrito de Rivadavia y en La Pampa estamos por suerte en fase 5. Entonces ahora tenemos un poco más de libertades, pero en todo el primer momento de fase 1 nos abocamos directamente a las cuestiones de alimentación, de construcción de barbijos, en todo lo que se había planteado como actividad esencial, y todos los compañeros y compañeras se abocaron a eso. Después, a medida que fue pasando un poquito en marzo, fue bastante trágico en eso, directamente esa primera semana o dos primeras semanas nos abocamos a esto, a hacer contactos con los compañeros adultos mayores que tenemos en el grupo, viendo sus necesidades, se armó un servicio de cadetería, diferentes estrategias, y luego empezamos a plantear lo teatral y lo cultural con algunas reuniones, sobre todo con jóvenes, que empezamos a hacer una producción audiovisual sobre cómo se sentían los jóvenes en la cuarentena, porque se había hablado como de muchos sectores, pero las juventudes estaban bastante como no tratadas, digamos, en lo que era el contexto de pandemia, y bueno, surgió todo lo de las tareas, que estaban abocados a las tareas, y como colapsados con eso, los vínculos familiares, que eran como muy difíciles de sostener, y los vínculos entre los jóvenes, porque obviamente en la edad de la juventud la amistad es un pilar importante, y pasar a hablarse por Zoom era complicado, entonces bueno, ahí hicimos una fiesta por Zoom, con las juventudes, y después a raíz de ese producto audiovisual que presentamos con la herramienta de Zoom, se fueron como motivando otras sedes, y se empezó a hacer otros audiovisuales, después hemos hecho reuniones por Zoom con todas las sedes, el tema es que el hacer productos audiovisuales con el formato de teatro comunitario no se nos dificulta muchísimo, porque no están permitidos juntarse tantos, entonces hasta ahora hicimos tres producciones, y ahora estamos filmando la cuarta, no, la quinta, tenemos dos en proceso y tres que ya hicimos, bueno, esas producciones las hemos hecho con menos gente, hicimos un cuento adaptado con dos personajes, hicimos una obra infantil con otros dos personajes y un narrador, o sea, nos fuimos adaptando un poco al contexto. María Emilia, y los espacios, el espacio en sí mismo, ¿cómo han manejado los diversos espacios que tienen? ¿Cómo los han gestionado en este momento? Los espacios están funcionando, nunca pararon en la pandemia, pero porque estuvieron abocados a todo lo que es la asistencia alimentaria, nosotros por ejemplo en América, distrito de Rivadavia, se dan viandas, lunes, miércoles y viernes, para 1.200 y en el pico de la pandemia 1.500 personas. Entonces un grupo muy grande se abocó a eso, a tareas de limpieza, a tener una huerta en los predios, en todas las sedes, en todas nuestras sedes, armamos huertas comunitarias, se armaron barbijos, esas fueron las primeras acciones, las sedes que ya tienen talleres de oficio, hicieron barbijos gratuitos para la comunidad, y se repartieron esos barbijos gratuitos, todavía se siguen haciendo, pero en sí no es que se cerraron las sedes, lo que sucedió fue que se acotó la actividad a las que nos permitían hacer. Entonces, lunes, miércoles y viernes se abría el espacio, se hacía la comida, después, por ejemplo, otra cosa que incorporamos a esta cuestión de las viandas fue entregar un cuento, entregar en las viandas mensajes, por ejemplo, sobre violencia de género y que puedan comunicarse al 144, o sobre los derechos de los niños y las niñas y que también tienen un número para comunicarse ante cualquier eventualidad. Después incorporamos un ropero comunitario, entonces la gente que asiste para retirar las viandas también tiene ahí una opción de llevarse algo de ropa o traer, y es como que los espacios que quedaron en un momento hasta la municipalidad cerró, pero la comunitaria seguía abierta. Esos espacios en sí fueron y siguen siendo como un espacio de mucha contención de la comunidad. Y entonces buscamos, como fuimos encontrando la vuelta, ahora, por ejemplo, como nosotros tenemos diferentes actividades, que todas han surgido a partir del teatro comunitario, pero que han tenido y tienen como su independencia y su trabajo ahora, ponele, ahora están un grupo pintando escuelas en una comunidad rural. Entonces es como que esas actividades no se cortaron. Las sedes se reconfiguraron en este sentido. En General Pico, por ejemplo, que se permitía hacer actividades de a diez, empezaron a juntarse ya con el grupo. Después hubo una marcha atrás porque hubo casos, y se volvió a fase uno, y ahora otra vez, esta semana, se vuelve a abrir. En el caso de América y de otras sedes, nos juntamos con las diez personas, digamos, reglamentarias, para no tener ningún inconveniente, pero por medidas de seguridad, porque todavía no está muy claro cuáles son los parámetros de las actividades culturales, como que no está lo deportivo, acá está bastante aceitado, pero lo cultural no tanto. Entonces lo que decidimos es generar las reuniones para organizarnos, organizarnos, pero no hacer talleres o cuestiones, y sí hacer producciones audiovisuales con un número mínimo de integrantes, sin perder el contacto con todos los compañeros. Cosa muy difícil, muy difícil, y a mí en lo particular me preocupa mucho porque las personas, los adultos mayores, estar tanto tiempo así como aislados, bueno, son cosas que... La otra vez cumplió un compañero de 14 años, y nosotros teníamos una reunión en 14, entonces fuimos hasta la vereda y los saludábamos, viste, de la ventana, y bueno, esas cosas. Por ahí tenemos más libertad ahora, al estar en una fase 5, pero a la vez, esa cuestión del tejido social que el teatro comunitario todo el tiempo está fortaleciendo, y va a tener sus consecuencias. Yo creo que esto no nos deja igual. Bien, hola María Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo. Bueno, un poco ya nos estuviste contando bastante de cómo están haciendo, digamos, para sobrellevar este momento en términos de las actividades que están llevando a cabo, y cómo están pudiendo de alguna manera mantener el vínculo. Pero quería preguntarte, queríamos preguntarte, para profundizar un poco más, en este tema del uso de las tecnologías, que en este contexto estamos todos y todas teniendo que aprender un montón de cosas, que adaptarnos. Bueno, un poco ya nos estabas contando que estuvieron armando un audiovisual. Quería preguntarte cómo fue, o está siendo este proceso, qué ventajas y desventajas le encuentran al tema de estas herramientas tecnológicas, sobre todo también teniendo en cuenta el tema de esto que también mencionabas, que tiene que ver con sostener los vínculos afectivos, que es como un pilar del teatro comunitario y que es tan clave en este contexto para todos y todas. Sí, en lo que es herramientas tecnológicas, nosotros desde hace mucho tiempo tenemos los famosos y numerosos grupos de WhatsApp, donde siempre nos estamos compartiendo cosas, además de estas producciones que les cuento, también hemos hecho narraciones, canciones, hemos cantado canciones, hemos enviado letras en relación a la cuarentena o a la pandemia, todo el tiempo hemos estado en esa comunicación desde los grupos de WhatsApp. Ahora, con esta nueva tecnología del Zoom, lo que a nosotros nos pasa es que tenemos muchas comunidades y muchas personas que tienen muy baja conectividad en cuanto a los datos de Internet, la conexión, que el Zoom empieza a ser así, no sé, les entiendo, se quedan congelados, bueno, todo eso es como una realidad, en la primera reunión de coordinadores hubo coordinadores que estuvimos como una hora tratando de explicarles cómo entrar con audio al Zoom, porque entraban y no escuchaban, entonces, como familiarizarse con esta herramienta costó y cuesta. En relación al formato audiovisual es como una experiencia nueva, es muy diferente, es muy diferente, pero tiene otras cosas, qué sé yo, por ejemplo, para contarles una anécdota, ayer fuimos a la casa de una compañera que tiene 77 años y que hacía una filmación con otra en su casa, entonces, bueno, era como un diálogo con todas las normas, toda la historia, pero era filmarlas, bueno, y nos hemos reído porque era 150 veces decir la misma frase, era, hola, ¿cómo estás? y no sé qué, pero qué desagradecido y bueno, y después lo veíamos y nos reíamos, o sea, ese tipo de cosas que tiene lo audiovisual es tan buenas que se generan otros vínculos, obviamente no es lo mismo que teatro, el convivio, el estar en el aquí y ahora, eso es, no tiene precios, otra cosa, nosotros siempre decimos hacemos teatro comunitario, pero bueno, nos tenemos que adaptar y tratamos de adaptarnos. A las compañeras que tienen más dificultades con estas tecnologías, bueno, tampoco los forzamos a ser parte de las reuniones o todo eso, sino que, por ejemplo, nos hemos manejado, supónganse, con el programa Puntos de Cultura, ganamos un concurso para una red de juventudes en lo que es teatro y armar festivales, bueno, entonces con eso de grupo hicimos Zoom para organizar cómo va a ser, vamos a hacer algunas charlas formativas en este proceso, bueno, entonces ahí hicimos charlas con dos o tres referentes de cada lugar, y eso después se replica al resto de los compañeros. Después, con los coordinadores de cada lugar, específicamente sobre cómo venimos, qué hacemos, los permisos, sacar permiso para esto, para lo otro, bueno, todo eso tiene su logística y nos juntamos cada 15 días más o menos todos los coordinadores para hablar de todos los temas. Y después, cada grupo en su interna, digamos, tiene más que nada mucho mensaje, lo que más tenemos es mensajes de WhatsApp. Por una cuestión de que hay muchos adultos mayores que no, vos le decís Zoom, a Gata mandan el mensaje de WhatsApp, nos reímos porque hay algunos que mandan el audio sin sonido, y entonces todos le ponen estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, nos pasan un montón de anécdotas o fotos de cualquier cosa, bueno. Más o menos tratamos de adaptarnos. Después, por ejemplo, con Se cayó el sistema, que es una obra muy, que nos amamos mucho, que queremos mucho, y que hemos recorrido un montón de lados, bueno, la otra vez decíamos, sí, bueno, ¿y por qué no la pensamos en formato audiovisual? Así que bueno, hicimos un primer set de filmación, nos fuimos a un campo, como estaba, obviamente, el trabajo rural, pocas personas, bueno, con todo eso, bueno, pero entonces el peludo y el zorro en el medio de un silo con maíz, nadando en maíz, bueno, nos reímos un montón y bueno, estuvimos ese día compartiendo, no con todos, por ahora está siendo como con los núcleos para luego ir hacia toda la comunidad, y después lo que hacemos es, cuando se presente ese video en el grupo de Facebook, nosotros tenemos un Facebook de la comunitaria o grupos de YouTube, bueno, ahí también ahí tiene otra repercusión, que es la gente que lo mira, que comenta, y después otra iniciativa que hicimos, que me estaba acordando ahora, en marzo también, en plena cuarentena, marzo-abril, hicimos capacitaciones con Facebook en Lib, es como con charlas, entonces por ahí sobre diferentes temas, y todos los compañeros y compañeras de la comunitaria se sumaban a escuchar a un referente o una referenta sobre, supónganse, trabajo colectivo, otro hacía sobre economía popular, otro lo hacía sobre teatro comunitario, y así, sobre diferentes temas. Y bueno, y después los que son, estamos más en la dirección o coordinación de los espacios, estamos siendo parte de la capacitación que se está llevando adelante entre toda la red de teatro comunitario. De la comunitaria participamos activamente tres compañeros y en otros, y en algunos momentos cuatro o cinco también se van sumando. Emi, en función de esto que decías, una de las cosas que por ahí surgían en las charlas cuando hablábamos de la cuestión de la tecnología, que más allá de estas dificultades, también el grupo que hicimos la entrevista la semana pasada nos decía pero es verdad que uno empieza a utilizar algunas herramientas que quizás no sabía que estaban como disponibles o tan disponibles y que con esta idea de, ah, no sé si me había ocurrido capaz hacer un zoom sobre tal cosa o saber que existía la herramienta o qué sé yo, puede ser que pueda tener como cierta dimensión digamos positiva en el sentido de decir a nivel organizativo o para hacer, para llevar adelante alguna cosa que se necesite de organizar, digo, este tipo de la tecnología también aparecieron estrategias nuevas que quizás puedan seguir estando en un momento en el cual ya esto haya pasado o el contexto sea diferente y se pueda sumar a la forma organizativa de la organización, no sé, digo, se me ocurre. Totalmente, vos pensá que nosotros tenemos sedes en Santa Isabel, la más lejos y Rivadavia hay como casi 450 kilómetros, juntarnos todos se implica una logística de dinero, de recursos y de muchas cuestiones y de esta manera también nos podemos ver todas las caras más seguido, con lo cual eso está bueno. Lo que no quita la cuestión presencial, esta cosa de la carne ahí latiendo es otra cosa. Más allá de que uno puede ver al otro, pero, qué sé yo, viste que está esto de sacar la cámara, entonces vos no le estás mirando los ojos a la persona, bueno, si pone la cámara se queda trabado, entonces baja la cámara, no sabés si está, si no está, en qué punto te está realmente escuchando y comprendiendo y vos lo mismo, entonces, a veces, digo, no desdeño la herramienta, creo que es buena y que ha llegado de alguna forma para saldar esas distancias, esas cuestiones que por ahí capaz que nos teníamos que encontrar cada seis meses y ahora lo podemos hacer cada un mes y va a estar buenísimo. En cambio, pero, digo, no quito esta cosa del encuentro, del abrazo. En nosotros, en el teatro comunitario, en la cultura comunitaria, que nosotros defendemos tanto, es crucial. Yo siempre digo que nosotros, los trabajadores de la cultura o la gente que está en los ámbitos culturales, de alguna forma, no hemos sabido comunicar la esencialidad de lo que hacemos. ¿A qué voy con esto? Yo planteo siempre que la comida es un servicio esencial, nadie va a negar que una persona si no come se muere. ahora, solamente un bebito con los experimentos que se hacían antes, un bebito solito en una nursería, alimentándolo con una jeringo, con un dispositivo, se mueren. Entraban catatónicos y se morían. Y en esto creo que las comunidades necesitamos esos vínculos. Ahora, ¿cómo los generamos de una forma responsable y consciente para no dañar? Es otra cuestión. Pero yo digo, si vos podés ir a tu mercadito de cercanía a hacer una cola o lo que sea y ir a buscar un paquete de lo que sea, de azúcar, de arroz, de fideos, ¿por qué no puede estar tu espacio cultural de cercanía donde vos generás un encuentro de otro tipo con todas las precauciones pero vos también alimentás tu alma y tu espíritu? Porque no solamente de pan vive el hombre. Necesitamos alimentar nuestros espíritus. Y yo creo que eso es una gran deuda que tenemos nosotros los que hacemos cultura comunitaria sobre todo con nosotros mismos y en la comunicación de por qué esto es importante. Porque no es lo mismo. Yo te puedo asegurar que ese compañero que nos vio por la ventana saludándolo no es lo mismo. Y está bien, que no nos acercamos, no le dimos un beso, no compartimos un mate, no hicimos algo que lo pudiera dañar físicamente o que tuviera un virus. Pero sí generamos una acción que le llena el alma. Entonces, a mí me parece que eso no lo hemos podido plantear entre todos los sectores culturales. ¿Por qué? Porque la primer demanda fue necesitamos subsidios para seguir resistiendo nuestra vida porque no podemos pagar la luz, el gas o lo que sea de los espacios. Lo cual es una gran realidad y es verdad. Pero no es una cuestión material nada más. Es una cuestión de la esencialidad de lo que nosotros generamos. que lo podemos hacer con canciones, que lo podemos hacer a través de otras herramientas, pero que hay que pensar las estrategias para no perder la mirada. Está bien, yo me tengo que mirar con el otro. Bueno, buscaremos las distancias para mirarnos sin contagiarnos, pero nos tenemos que mirar. Ese es como el planteo no es anticuarentena, es un planteo desde la responsabilidad por el momento que estamos viviendo, pero al mismo tiempo el cuidado de nuestra salud mental, de nuestro corazón, a mí me parece que eso es fundamental. Nosotros ahora estamos rearmando todo lo que es el mes de la niñez como propuesta y entonces se está planteando hacer casa por casa brindando un presente a los niños y niñas y generando una cuestión lúdica mínima con distancia, con todos los protocolos. Vamos a ver si nos sale, vamos a ver si lo podemos llevar adelante, pero estamos como en ese plan de no dejarnos quedarnos en casa responsablemente porque esos niños y esas niñas no van a salir de su casa, pero sí ir hacia el encuentro como artistas y como este alimento esencial que pasa por otro lado. Emi, en función de esto que estás diciendo también de buscar las estrategias y tratar de buscar la forma y demás, nosotros estamos también pensando qué va a pasar con el espacio público, por ahí obviamente que hay diferencias en los territorios, nosotros acá estamos en otra fase y estamos como todavía atrasados, nos falta, pero bueno, cuando pase todo esto, ¿cómo se va a volver al espacio público? No sé si han imaginado, han pensado de alguna manera, alguna preparación, obviamente va a ser diferente a como era antes por lo menos hasta que no esté totalmente superado el problema, pero bueno, si se imaginan en qué circunstancias, con qué herramientas, porque bueno, sabemos que el tema del espacio público también es fundamental en el tema del teatro comunitario, y bueno, a veces pensamos esto de bueno, ¿cómo hacemos para hacer una obra de teatro al espacio público donde tenemos que tomar distancia, cómo proyectar la voz, digo, desde las cuestiones técnicas, que son básicas, hasta la cuestión de la seguridad individual y colectiva, cómo cantar colectivamente, digo, no sé si han pensado o todavía no se han planteado esas cuestiones. Sí, es un gran tema el espacio público, nosotros, por ahí para los que me escuchan por primera vez, nosotros somos de comunidades rurales, estamos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y en el límite con La Pampa, y tenemos también desarrollo en La Pampa, las comunidades más grandes, digamos, son Santa Rosa, que es la ciudad principal de La Pampa, que tiene 250.000 habitantes, más o menos, General Pico tendrá unos 60.000, y después el resto de las localidades, por ejemplo, América, que es la cabecera del distrito, somos unos 17.000, y después son todas comunidades rurales más pequeñas, 2.000 habitantes, 1.200 habitantes, 600 habitantes, 200 habitantes, o sea, entonces yo creo que ese pensar el espacio público va a estar dado de acuerdo a esa densidad poblacional, por un lado, y por otro lado también pienso, en voz alta, que el teatro comunitario de alguna forma toma el espacio público porque ese es el espacio en donde está la comunidad, ahora, si la comunidad está en otro lado, tendremos que tomar otros lados, entonces ese es el planteo, si la comunidad está metida en su casa, bueno, ¿por qué no hacer intervenciones a distancia, casa por casa? hay que revisar hay que revisar qué se entiende por espacio público y en contexto de pandemia, y cuando se vaya abriendo, obviamente, nuestros espacios, antes de la pandemia, ya estaban complicados buscando, en muchos casos, habilitaciones, estar con todas las reglas, que no nos desalojen, bueno, un montón de cuestiones previas, pero, pos pandemia, yo supongo que sí, que va a haber que pensar en esto de lo masivo, y bueno, si no es lo masivo, será lo no personal, pero sí lo grupal, por ahí se pueden pensar en lo grupal, nosotros hemos hecho asambleas ahora, de a diez, supónganse, una experiencia que nunca habíamos hecho, ¿cómo haces una asamblea donde siempre son cuarenta, cincuenta, y ahora solamente pueden ser diez? Bueno, hicimos grupos de a diez, y dos o tres que se repiten en cada grupo, para llevar el hilo de la discusión, y después, con todas las propuestas, se llevan las conclusiones, y bueno, qué sé yo, existe una asamblea, sí, ¿se puede llamar asamblea? Y no, no sé, pero es la forma que encontramos de poder tomar decisiones, entonces, creo que con los espectáculos va a pasar lo mismo, si por ahí en vez de haber trescientas personas en un espectáculo, tiene que haber cincuenta, o cuarenta, y bueno, habrá cuarenta o cincuenta, y haremos más presentaciones, y si no podemos ser tantos, iremos rotando, revisaremos las producciones, rotaremos en los grupos para encontrarnos todos, como se está haciendo ahora con lo pedagógico, la Red Nacional de Teatro tiene como una grilla, como un fixture, entonces, los lunes te toca con tres grupos, los siguientes lunes te tocan con otros tres grupos, entonces siempre vas intercambiando con todos, quizás terminemos generando producciones de este tipo, la verdad yo no lo sé, a mí me encanta el teatro masivo, me encanta que seamos muchos, me encanta que nos abracemos, y al son del abrazo comunitario, pero tampoco soy pesimista a que si no es eso no es nada, creo que bueno, si no es eso busquemos qué es lo que puede ser y ya va en algún momento va a aparecer la vacuna, la cura y espero que no aparezca ningún otro bicho y se volverá de otra manera, yo creo que lo más complejo de esto para mí que lo que más hay que hacer hincapié es en que nadie se sienta solo, digo, creo que eso es como la premisa de este momento, que nadie se sienta solo, sean diez, sean tres, sean dos, los que sean, pero que no sentirse que están solos y a punto de enloquecer, sino que hay un grupo que estamos todos en lo mismo, que nos estamos adaptando, que nos preocupa cómo están, que nos ocupa cómo están, yo creo que iría por ese lado, y si tenemos que reconfigurar el espacio público y pasarle siete veces alcohol en gel a los bancos lo haremos, qué sé yo. Sí, María Emilia, el grupo al que tú perteneces, ¿ha recibido alguna ayuda de políticas públicas para paliar esta emergencia cultural? No, por el momento no, a nivel de todas estas que salieron de fomento y eso, si nosotros nos presentamos en el programa Puntos de Cultura, no para la comunitaria específicamente, sino para una red de jóvenes, cultura y ruralidad, y ganamos un concurso para desarrollar ese proyecto en los próximos dos años. Todavía no nos han hecho depósito ni nada, pero bueno, digamos, ese sería como el proyecto que tendríamos algo de financiamiento, pero después no, y presentamos para los espacios culturales y todo eso y no recibimos. sí hemos recibido de desarrollo social, mercadería, o sea, se han gestionado algunas otras cosas, pero no en vínculo con lo teatral, sí en el vínculo más de lo social o de la emergencia alimentaria. bueno, María Emilia, muchas gracias por participar de este ciclo de entrevistas, no sé si las chicas quieren preguntar algo más o puntualizar en algo más, o, bueno, si no, en general, también lo que hacemos cuando estamos cerrando las entrevistas es ver si cada grupo quiere como difundir algún pedido, algo que anden necesitando, alguna forma de que la gente pueda hacer alguna colaboración con el grupo, desde lo económico o desde otro lugar, obviamente, y también si quieren compartirnos cómo encontrarlos en las redes y en internet como para que la gente que los conozca a partir de esta entrevista pueda también profundizar y conocer más de todas las actividades que llevan adelante que son un montón y la verdad que están súper interesantes. Sí, obviamente a toda la gente que esté escuchando esta entrevista y que quiera colaborar con no solamente con el teatro comunitario sino con todas las actividades solidarias que hace la comunitaria que tienen que ver con esto que comentaba de asistencia alimentaria, tejidos para los niños, roperos o sea donación de ropa fondos para para pagar las cuentas todo es súper hiper bienvenido y agradecido por suerte hay mucha gente solidaria en el comedor hemos recibido donaciones de panadería de súper de un montón de gente común que se ha acercado siempre hay manos y cabezas solidarias así que bueno eso genial nos vendría el pelete o herramientas a veces también se necesitan herramientas que por ahí son caras y de todo tipo por ejemplo ahora con la huerta o esas cosas siempre se necesitan y hoy todo sale bastante caro nosotros nos pueden encontrar nosotros tenemos una página lo que más se mueve y se difunde es el Facebook que estamos como comunitaria de Rivadavia y nunca me lo acuerdo de Riv y La Pampa a ver Clarisa está La Comunitaria de General Pico La Comunitaria Solo que parece como La Comunitaria Solo La Comunitaria Solo es la página de Facebook pero después hay otra que como que circula todo el tiempo información que es como la diaria de La Comunitaria ahora se las digo bien y después tenemos una página web que por lo general siempre le falta actualizar un poco www.lacomunitaria.com.ar y ahí les paso la de Facebook también está el sobre Rieles que también tiene una página de Facebook claro cada sede tiene su propia página y después la que les voy a pasar ahora es como que nuclea la información como más importante de todas las sede Comunitaria Rivadavia Jeral Pico Genial entonces Comunitaria Tierra Ahí pueden mandarnos la solicitud de amistad serán bienvenidos y les dejo un teléfono también mi celu por cualquier cosa 2392 55 4993 Propuestas de matrimonio no Por ahora todo lo que se vincule a la comunitaria Bueno muchas muchas gracias la verdad que es muy interesante conocer la experiencia de la comunitaria que tiene como un montón de particularidades y de cuestiones que son reinteresantes y que podríamos seguir profundizando un montón de tiempo más seguro así que muchas gracias María Emilia Muchas gracias María Emilia ha sido un gusto escucharte muchas gracias 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 un abrazo grande un abrazo grande chau chau gracias Gracias por ver el video.